Bienvenidos chicos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar nuestra área de comunicación con el tema descripción de imágenes. Tenemos la importancia de ver nuestros objetivos del día de hoy. Primer objetivo, identificar características de las cosas que observas. Todo lo que ves tienes que estar muy atento. Siguiente objetivo, describir y explicar las características de lo que ves, de lo que has observado. Entonces para ello tienes que estar muy atento. Aquí tenemos un videíto que dice jugamos a, acabamos las frases. Aquí en este video se te va a presentar diversas imágenes y te las van a describir. Si la descripción es correcta, será verdadero. Y si la descripción es incorrecta, será falso. Para esto tienes que observar bien qué es lo que hay y qué es lo que sucede en cada imagen. Este video se encuentra en tu Classroom para que lo puedas ver, practicar en diferentes momentos del día. Continuamos chicos. Presta mucha atención y describe qué es lo que ves. Aquí tenemos que hacer uso de nuestra percepción visual. Analiza y describe. Vamos a aumentar un indicador más. Ahora tienes que expresarte y decir qué es lo que estás viendo. Por ejemplo, observamos. Observa cada parte del cuerpo de esta persona, cada parte del objeto que está agarrando. Empezamos a describir. Es un bombero. Es un varón. Tiene cabello negro. Tiene zapatos negros. Su uniforme es de color rojo y amarillo. Tiene guantes blancos. Está sosteniendo una manguera ploma. Y hay un hidrante de agua a su lado. Seguimos con nuestras descripciones. Siempre tómate tu tiempo para poder describir lo que estás viendo. Observa unos minutos y después pasamos a describir la imagen. En esta imagen realizamos nuestra descripción. En esta imagen observamos cinco flores. Dos flores grandes y tres flores pequeñas. Las flores son de color amarillo, rosado, morado, anaranjado y celeste. Tienen hojas verdes. Tienen hojas verdes, tallos verdes y hay pasto. ¿Qué más podemos describir? Claro, lo que está volando por allí. Nosotros vemos tres mariposas y tres libélulas. Las mariposas son de diferentes colores. Hay una verde, una rosada y una que tiene muchos colores. Las libélulas, una es verde, una es amarilla y la otra es celeste. Tiene un fondo blanco. De esta forma vamos describiendo, observamos con atención y vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Seguimos con nuestra descripción. Te dice observa todo. Claro que sí, tienes que observar todo lo que hay en ese lugar o todo lo que tiene esa persona. Vamos a describir esta imagen. Es una habitación. Es una habitación, claro que sí, es el dormitorio. En este dormitorio hay una cama que tiene dos almohadas. Hay una ventana muy grande donde se ve que está de día. Hay un espejo, un mueble debajo del espejo, dos cuadros en la pared, uno grande y uno pequeño. ¿Qué más observamos? Claro, un tapete en el suelo, una lámpara, dos mesitas de noche que están en cada lado de la cama. Encima de una de las mesitas hay una maceta. Encima de la otra mesita está la lámpara. ¿Qué más? ¿Qué nos estamos olvidando de describir? Ah, puede ser los colores. Claro que sí, el techo es color naranja, tiene una línea de color amarillo, sus tonos son anaranjados y anaranjados claros. El piso es rojo. Podemos describir el color, la forma, el tamaño. Por ejemplo, hace rato hemos dicho que son cuadro grande y cuadro pequeño. Ahí estamos describiendo el tamaño. También la ventana es una ventana grande, amplia, que tiene forma de cuadrado. El espejo tiene forma de rectángulo. El tapete forma de rectángulo. Así vamos describiendo muchas características. De esta forma realizamos la descripción. Cuando tú realices una descripción, recuerda siempre tener en cuenta la forma de los objetos. Si son grandes, si son pequeños, si son circulares, si son cuadrados. Todas estas infinidades de formas tienes que observar. También observamos los colores. Observamos los colores de lo que estás viendo. Así también observas otras características, más como el tamaño, el grosor, la altura. Todas esas características tienes que tener siempre en cuenta al momento de observar. Ahora vamos a realizar una ficha de trabajo muy bonita. Si tú observas, aquí hay un niño, ¿verdad? Ya te diste cuenta, has usado tu observación y hay un niño. Y hay muchas letras que tú, yo sé que tú todavía no sabes leer. Y por eso le vamos a pedir ayuda a papá, a mamá, a un adulto, un hermano que esté cerca de nosotros para que nos lea. Él te va a leer y tú lo vas a leer y tú lo vas a escuchar. Él va a hacer una descripción de este niño. Tú escuchas atentamente y vas a colorear a este niño según la descripción que va a ir leyendo tus papitos. Por ejemplo, aquí dice, él es Manuel. Ya sabemos su nombre. Él tiene su cabello pelirrojo. Entonces, ¿de qué color vas a pintar su cabello? Exacto, tú ya tienes la respuesta. Aquí hay otra descripción que nos dice, él usa una playera verde, un polo verde. ¿De qué color vas a pintar el polo? Por supuesto, ya te lo acabamos de describir. Seguimos con la descripción. Su short es negro. Atento. Y por último nos dice, Manuel usa zapatos morados. ¿De qué color son sus zapatos? Por supuesto. Hemos descrito y tú vas a colorear esta imagen según la descripción. Y así terminas de realizar tu ficha de trabajo del día de hoy. Está muy fácil, ¿verdad? Recuerda siempre observar bien con atención para que puedas explicar y describir cada detalle de lo que estás viendo. Y con esto, chicos, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, preciosos.